Primavera 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 Mientras uno ya entera su chica, otro solo se deja querer. Ya lo sé, sin embargo no puedo conformarme con quererte yo. Tengo miedo que no termine esta dura condena de amor. Quisiera amarte menos, no verte más quisiera, salvarme de esta unidad que no puedo resistir. No quiero este cariño que no me da descanso, pues otro si te alcanzo y lejos no sé. Quisiera amarte menos, porque esto ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte, yo sé que te he querido más de lo que he podido. Quisiera amarte menos, buscando el olvido. En vez de amarte menos, te quiero mucho más.